¿Estáis aquí? ¿Tienes internet? Roberto Villeda, ¿él es tu papá? Sí. A ver, bájale tantito para ver quién es. Seguramente lo voy a conocer. Él comparte mis cosas. Sí. Ah, sí sé quién es este muchacho. Sí, él es mojarrescucha, tiene muchas sudaderas de nosotros. Igual nos mandó una sudadera y un gorrito. A ver, bájale más. Son las tiras de Pakula. ¿Y ese quién es? ¿Es él? Sí, es un gran mojarrescucha. Roberto Villeda. ¿Ya tiene mucho que se fue para el norte? 14 años. ¿Cuándo tú naciste? Sí. ¿Y no ha venido? No, yo no lo conozco. O sea, físicamente no lo conoces. No. Ah. ¿Nomás por Face, por teléfono? Ajá. Sí, aquí está, tiene mis videos. Y cuando va a cocinar. Pues su Face está lleno de radio mojarra. Ajá. Él sí es un verdadero mojarra, escucha. Un verdadero. Puro de radio mojarra. Hasta que nos viste, dijiste, ellos son los de la radio. Sí. Qué pequeño es el mundo. ¿Y tu mamá está aquí o está allá? Ya vivo con mi abuelita. Con tu abuelita. Sí. ¿Y tu papá te manda dinero? Sí. ¿Cuánto te manda al mes? Pues depende. A ver si me manda dos mil o lo que le pida. Lo que le pida. A ver, a ver, por este video, dile, dile, papá, quiero que me mandes y di la cantidad que te pida. ¿Qué tal si te la manda? Lo más elevado que puedas pedir. Papá, quiero que me mandes. Dile lo que quieras. Dos mil pesos. Dos mil, no. Dos mil dólares. Sí. ¿Dólares? No, no. Pesos. Sí. Pídele cinco mil. ¿Qué tal si te los manda? Dice que ella, su papá, es un gran mojarra, escucha a su papá. Ya me enseñó su video. Es un chavo que tiene toda nuestra ropa. Es el de ese ratito, ¿no? No, es otro. Es el tío, mira, cuando lo veas, dice que le manda a él. Ahí van a salir las croquetas. Todo, todo su face, mira ese muchacho. A ver, no. Bájale un poquito, súbele. Ahí hay una foto. Ahí está. Ahí está. Es un barboncito. Este es tu papá. Sí. Y el otro es tu tío. Sí. Y dice que él le manda lo que ella le pida, dice. O sea, le manda, que le manda mil o dos mil dólares al mes. Nada más. ¿Dólares o pesos? Pesos. Pesos. ¿Y con eso tú te mantienes? Sí. Ayúdese a tu abuelita. Sí. Pero vives aquí en Llanitos. Sí. ¿Y estudias en dónde? Ahorita voy a entrar al bachiller en Simapá. Bachiller. ¿Y qué piensas hacer de grande? ¿Tienes algún plan? Pues, me gusta mucho la arquitectura. Para hacer casas. ¿Has salido tú fuera de aquí del pueblo? ¿Dónde es lo más lejos que has llegado? Pues, a México. ¿A la Ciudad de México? Sí. Entonces, conozco todo esto de aquí de Ismiquilpan, todos los ranchos. ¿Has salido alguna vez del país? No. ¿Tienes la ilusión de algún día viajar fuera? Sí. Si pudieras viajar a algún país, ¿a qué país te gustaría conocer? ¿A dónde está mi papá? Estados Unidos. Él está en dónde? Carolina del Norte, ¿no? En el Norte de Carolina. ¿Y qué te dice tu papá? ¿Qué? ¿Va a regresar algún día? No sé. Tal vez se enamore por allá. ¿Y tu mami está aquí? Mi mamá nos dejó cuando yo tenía tres meses de nacido. ¿Por qué crees con tu abuelita? ¿No la conociste tu mami? Sí, la conozco, pero no le hablo. ¿Vive aquí en el pueblo? No, vive por aquí por un pueblito que se llama El Tule, creo. ¿Y sabes quién es ella? ¿Entonces tu papi es quien se hizo cargo de ustedes? Sí. ¿Se fue para el Norte y los mantiene? ¿Y tienes más hermanitos? Sí. Una hermana grande, bueno, mayor que yo. ¿Y tu abuelita cómo se llama? Alicia. Ah, tu abue. Pues felicidades porque es muy admirable, porque las abuelitas siempre terminan siendo como las mamás cuando se necesita. Muy bien, pues qué gusto compartir un poquito para que tu papá te vea y te mande, dijiste, ¿cuánto le vas a pedir? Puedes pedir lo que quieras. Pide lo que quieras. ¿Qué dice el público? ¿Cuánto crees? Dice que su papá le ayuda. Dice, le manda mil, dos mil, lo que le pido. No, pues está bien. Pídele para ahorita las vacaciones. ¿Vacaciones o no? ¿Tú cuánto crees? ¿Tú cuánto pedirías, Miriam, si te dejaran pedir lo que quieras? No sé. ¿Qué necesitas? Dependiendo de qué tal si quieres el último año. O no, mil, 500. O tal vez hice de vacaciones. ¿No te gustaría? ¿Conoces el mar? Tal vez ir a Cancún. ¿Qué lugar te gustaría conocer de aquí de México? A Acapulco. A Acapulco. A la playa, tal vez. Pues entonces, por este videota que regrese a Simapán, que tenga señal, lo voy a subir. Y le voy a decir al muchacho. Ah, mira, te vamos a regalar. Te mande para los pasajes y por unos buenos chescos bien fríos allá. Exacto. Mira, estos... A ver, Miriam, ayúdame aquí. Estos boletos me los dieron... Fíjate, lo acabo de hacer. Son de un balneario que se llama Las Positas de las Lajas Rojas. Está en Izmiquilpan, en Dios Padre. Te los voy a regalar para que tú se los regales a tus amigos o te vayas con tus amigos o amigas. O no sé si tengas novio. No, no tengo novio. ¿Por qué? Puede ser que vaya con su novio. Puedes invitar a tus amigos. ¿Cuántos amigos tienes? Ninguno. Ninguno. Bueno, te voy a dar cuatro. Que son doscientos. Nos lo regalaron para dárselos a alguien. Y si algún día vas a ese balneario, está aquí en Dios Padre. Izmiquilpan. Si vas con tus amigas o tu abuelita, dirás que vas de parte de Radio Mojada. Ahora sí, este... Que le pida para el traje de baño, los lotis, una comida, el pasaje. Aprovecha otra vez. Entonces, si quieres... Voy a terminar este video. Si quieres, mandarle un saludo a tu papá. Diciendo, papá, estoy bien con mi abuelita. Conocí a los de Radio Mojarra. Y he decidido pedirte la cantidad de... Y a ver, si no cumple él, yo voy y lo busco. Y tendré una cita con mis puños. Lo pongo en su lugar. Adelante con tu mensaje. Para ti, conocí a los de Radio Mojarra y pues quisiera que me apoyaras con lo que ya te he dicho. ¿Qué le pediste? ¿Se puede saber? Bueno, la pedida fue para iniciar un negocio porque me gusta vender ropa por internet. ¿En Facebook? Ah, para la inversión inicial. ¿Qué tipo de ropa? Pues de dama. Así depende de la que me compre yo. ¿De dama para tus amigas aquí en el pueblo? Sí. ¿Y cuánto ocupas para iniciar ese negocio? Le pedí mil pesos. ¿Cuánto? Mil pesos. Ay, no, con eso no vas a comprar nada. No, sí me venden un rote de ropa nueva en mil pesos. ¿Y qué cuánta ropa sería? 50 piezas. ¿Por mil pesos? O sea, 50 pesos cada prenda. Oh, pues se me hace hasta poquito la inversión, oye. Bueno, tú, entonces si eso es lo que pides, él seguramente te mandará mil dólares. Bueno, mucho gusto en conocerte, muchacha. Me has caído muy bien. Bueno, te deseo suerte y ojalá y algún día te vea en el Face y me acordaré de ti. Diré, esa muchacha contó su historia, que quería ser arquitecta, ¿verdad? Y quería irse a Acapulco. Y cuando te vea por Acapulco, diré, lo logró. Y tal vez vayas para Estados Unidos y te reencuentres con tu papi. Porque mira, si te pones a estudiar y le echas ganas, te pueden dar la visa como estudiante. Y con eso vas a Estados Unidos y encuentras a tu papá. Te deseo suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vámonos, Gustavo. Vámonos. Vámonos a Acapulco, porque... Señora, gracias. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días, ¿por qué será? ¿Por qué no la memoria de nuestro teléfono? Cuando estábamos grabando ese ratito. Sí, mire, ella es la mamá de Roberto y mi papá. ¿Ah, sí? Pásense a comer porque ya les dejaron pagada su comida. ¿Quién dejó pagada la comida? No sé. ¿Quién dejó pagada la comida? Un pan. Un sopan. Bueno, yo no sé, Karen. ¿Un fan? Ay, oiga. Ya está pagada la caguamas. ¿También caguamas? Sí. ¿Esta niña trabaja aquí con usted? Es su ayudante. Sí, sí, comenzaba con el teléfono y me ayudó en la historia apenas ayer. Empezó a trabajar. Es que hace rato estábamos grabando un video, pero ya no alcanzamos a terminarlo. Se nos llenó la memoria del teléfono. Y nos estaba contando la historia de su papá que está en Carolina del Norte. Un señor... ¿Cómo se llama tu papá? Roberto Trejo Villarra. Roberto Trejo. Y entonces estábamos viendo el video y no alcanzamos a terminar el video por eso. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer realidad tu sueño. Ahorita vamos a pasar... Dos, tres... Tres, cuatro... Mira, esto nos lo dio una señora de Chicago. Se llama Guadalupe Acosta. Queremos hacer realidad tu sueño de que compres tu ropa. No nos lo tomes a mal. Te vamos a ayudar. Y ellos están de testigos que te vamos a ayudar. Mira, los mil pesos que querías peniciar tu negocio de ropa, te los damos. Pero mi papá ya me los dio. ¿Te los dio? Te los damos. Agárralos. Te van a servir. Muchas gracias. Lo que te dé tu papá también lo inviertes. Toma eso como algo extra para que hagas el negocio de tu ropa. Ya lo que te dé tu papá, eso tú guárdalo. Pero eso tómalo como un detalle. Y también sé que Miriam te dio ese rato un dinero. Pero lo hacemos porque eres una muchacha joven y tienes planes y quieres estudiar. Esos mil pesitos te los dejamos para que hagas tu sueño realidad. De hacer tu pequeño negocio de ropa. Te lo manda Guadalupe Acosta de Chicago, Illinois. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Pasaremos a comer, Miriam, aquí. ¿Qué hacemos? Pues no sé, tú. Híjole. Me dijo mi papá que te traigan gorras. Ya se nos acabó todo. Hay playera nada más de Jack. Chiquita. Déjame terminar. Aquí está abuelita. Ahí es tu abuelita. Abuelita es tu abuelita. La señora que te cría. Le felicito señora porque la niña lo sudo de usted. Dile que usted es la persona que la ha creado. Abuelita. Que los sueños se construyen nuevas vidas. Sí, nos platizó de su papá que su papá nos va para el norte. ¿Ustedes entonces papá, abuelita por parte del papá? Sí. ¿Su hijo es el que está allá? Sí. Ah, ¿qué te dijo Iván? Como había que subir la foto con ustedes. ¿A poco aquí hay internet? Ah, hay señal normal. ¿Señal? Ah, entonces deja su algo. Pues mucho gusto y muchas gracias. Qué gusto estar aquí. ¿Podemos tomar una foto nosotros tres? Sí, claro.